Carmen Rosa Molina, nace en Santo Domingo, República Dominicana. Es una actriz de teatro, cine y televisión, egresada de la Escuela de Arte Dramático, formada por grandes directores de teatro y televisión como Franklin Domínguez, Enrique Chao, Danilo Taveras, Alfonso Rodríguez, entre otros. Estudió licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica de Santo Domingo. Negocio y Marketing, en la Universidad de Atlanta, Georgia, es además egresada de la Escuela de Locución Otto Rivera. Se popularizó en la serie dominicana Ciudad Nueva, que le valió múltiples reconocimientos por su destreza y facetas en dicho personaje. A lo largo de su trayectoria ha interpretado obras como Drogas, monólogo de Rosaura de Calderón de la Parca, ambas dirigidas por Franklin Domínguez. ¿Por qué los Duendes Mueven la Cabeza? por Enrique Chao. La Cándida Heréndida de Gabriel García Márquez, por Danilo Taveras, entre otras. También colaboró al lado de Carlos Espinal en las obras Drácula y Calígula, ambas dirigidas por Giovanni Cruz. Actualmente está radicada en Atlanta, Georgia, es empresaria y está al frente de su propio negocio, el restaurante Havana Salt. Carmen Rosa Molina ¡Y en su boca quito!